Te noto de lo más campante, jugando con mi arma de fuego Te tuve que recordar que, lo único seguro es que si yo exploto te quemo Pura adrenalina, que me relaja, una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Pura adrenalina, que me relaja, una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Tú debes de relajarte, porque al riesgo no le temo Me atrevería a enseñarle a tu alma lo que le puedo hacer Mami, tú no me asustas, nada de nada Dije que nadie al respecto ha comentado Estás buscando problemas y de qué hablar Hierro la chispa que sale cuando detonas La pura adrenalina me recarga Sin esa medicina no caso bien a mi carne No quito del fuego a la jicotea Eso no se ahoga por más que suba la marea Pura adrenalina, que me relaja Una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Pura adrenalina, que me relaja Una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Tu sustancia me enloquece, te la quiero cobrar con interés Que la tomen como si hiciera deporte adictiva Tu cuerpo es dinamita explosiva Droga peligrosa y a la vez provocativa Pura adrenalina, que me relaja Una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Pura adrenalina, que me relaja Una medicina llena de magia Vitamina X, que me recarga, no me deja intoxicarme Juan K Fino como el Hayes House of Hayes EQ el Equalizer Eric Andes Patiles The Empire of the Mission The Mission of the Empire Uprising Juan K No voy a renacer Música de calidad Música con sentido Follow me now Bum 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 Lyi Prem